Yo no pensé que por medio de los gestos podíamos trabajar con los niños. Pensé que eran garabatos y dejarlos allí, pero resulta que a partir de un garabato hay una experiencia, algo que ellos nos quieren contar. Foro Regional de Educación Inicial 2022. Familia, entorno de cuidado, educación y participación. Tienen que ver con empoderar a las familias, a las comunidades, pero también a los agentes educativos sobre los saberes en torno al cuidado, a la crianza y al acompañamiento en la educación inicial. Este foro es muy importante porque se dan diferentes regiones y acá acontecen narrativas éticas y estéticas en torno a las prácticas comunitarias, profesionales que se dan en estos territorios. Creo que es una gran posibilidad de construir una de las mejores formas, unas formas un poco más sanas de relacionamiento, que sean menos desiguales, menos violentas, menos invasivas. La salud integral de los niños y las niñas se promueve a partir de la escucha activa, de la participación empática, con tiempo de calidad, donde ellos puedan sentirse incluidos. Sin la experiencia del otro es imposible que desarrollemos propuestas alternativas que vayan en consonancia con las necesidades de los niños y las niñas. Luego de la realización de este evento espero que todos los participantes se lleven para sus casas muchos nuevos conocimientos para que apliquen en sus lugares de trabajo y en todas sus comunidades. Posterle a la subregión es un gran éxito porque es la posibilidad de creer que las personas en las subregiones también tienen que aportar a estas discusiones. Gracias a Confenalco por invitarnos hoy a este foro. Por haber confiado en el municipio de Yolombo, por albergar aquí este espectacular evento. Por brindar estos espacios que promueven esta reflexión en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Al foro asistieron 1.045 profesionales de la educación. Este fue desarrollado en cuatro subregiones. Occidente en San Jerónimo el 4 de octubre, Urabá en Apartado el 7 de octubre, Bajo Cauca en Caucasia el 25 de octubre y Nordeste en Yolombo el 27 de octubre. Continuaremos propiciando espacios para la educación inicial de participación, aprendizaje y creatividad que beneficien el bienestar de las niñas, niños y sus familias. A todos y todas, gracias por acompañarnos.